Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de él ya darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez dijiste algo y en el momento en que estabas saliendo de tu boca te arrepentiste de ello? Puede ser que hayas dicho algo hiriente o degradante acerca de una compañera o de un compañero y luego te diste cuenta de que su esposo o su esposa estaba en la habitación o que tu temperamento se encendió y le dijiste palabras muy hirientes a tu esposa en el calor del momento. Te das cuenta de que has herido los sentimientos de alguien al observar la expresión de su rostro y harías lo que fuera para retirar lo dicho. Las piedras y los palos pueden rompernos los huesos, pero las palabras, las palabras descorteses o crueles pueden robarnos una noche de sueño o hacernos pensar dos veces antes de abrirnos sinceramente a los demás. Nunca olvidaré cuando visité a Harold, cuya hija había dicho públicamente algunas cosas perversas acerca de él, acusándolo de algo que yo sabía que él no había hecho. Traté de asegurarle que con el tiempo todo pasaría, pero con lágrimas en su rostro me dijo algo que no podré olvidar. Las palabras de mi hija son como una almohada de plumas abierta frente al viento. Podrás recoger alguna de las plumas, pero no podrás recuperarlas a todas. Quizás esa es la razón por la cual la Biblia le dedica algunas de sus expresiones más fuertes a los chismosos y a los calumniadores. En escasos segundos podemos contar una historia que suena divertida, pero nuestras lenguas filosas se han encargado destrozar para siempre la reputación de alguna persona. Y aunque después se sepa la verdad, esa persona nunca recuperará su buen nombre plenamente. El hecho es que nuestras palabras no son inocuas y el texto bíblico de hoy lo destaca. Jesús dice que en el juicio vamos a tener que rendir cuentas por las palabras que hablamos. De toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Puedes pensar que las palabras salen de tu boca para evaporarse en el aire, pero según la Biblia no es así. Un día se te pedirá cuenta por todo lo que hayas hecho. Debes tenerlo presente. La próxima vez que tengas el deseo de contarle a alguien una historia privada o tu temperamento se encienda y te sientas tentado a poner a alguien en su lugar, trata de imaginarte en el banquillo de los acusados en el juicio de Dios. Trata de imaginarte tratando de explicar por qué dijiste lo que dijiste. Pero hay buenas noticias. No solo somos condenados por lo que hablamos, sino que según la Biblia también podemos ser justificados por nuestras palabras. Y con un poco de práctica puedes usar tu lengua para edificar a alguien con tanta habilidad como para destruirlo. Y si todos empleáramos nuestros labios de esa manera, estaríamos arrojando nuestra vida y en la vida de otros una verdadera luz de esperanza.